Hola, mi nombre es Ana. Siempre había soñado con tener un hijo, pero pasaron muchos años y aún no podía concebir. La tristeza llenaba mi corazón cada vez que veía a otras mujeres con sus hijos. En esos tiempos, tener un hijo no era sólo una bendición, sino también una señal de favor de Dios. Me sentía incompleta y a veces me preguntaba si Dios me había olvidado. Cada año, mi esposo y yo viajábamos al templo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. En uno de esos viajes, mi dolor era tan profundo que no pude contener mis lágrimas. Mientras mi esposo ofrecía sacrificios, me senté cerca del templo y oré con todo mi ser. Le pedí a Dios un hijo y prometí que si me concedía esa bendición, se lo dedicaría a él por toda su vida. A medida que oraba, derramaba mi alma y mi tristeza delante de Dios. Estaba tan absorta en mi oración que no noté que el sacerdote del templo, Eli, me estaba observando. Pensó que yo estaba borracha por la forma en que hablaba y me movía. Pero cuando le expliqué que estaba derramando mi corazón ante Dios, él me bendijo y me dijo que mi petición sería concedida. Y así fue. No mucho tiempo después, concebí y di a luz a un hermoso hijo al que llamé Samuel. Verdaderamente, Dios había escuchado mi oración. Como prometí, una vez que Samuel fue lo suficientemente mayor, lo llevé al templo para que sirviera a Dios bajo la tutela de Eli. Aunque el camino fue doloroso y estuvo lleno de lágrimas, me enseñó a confiar en Dios y a creer en sus promesas. Samuel no sólo fue una respuesta a mi oración, sino también un profeta y líder para nuestro pueblo. Quiero que sepas que, al igual que Dios escuchó mis súplicas, también está escuchando las tuyas. Nunca pierdas la esperanza y confía en su tiempo y plan para tu vida.